Hola amigos, sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 12, así es Kenobi nos enfrentamos ahora nada más y nada menos que en New Nation Vaya sorpresa que nos llevamos porque teníamos entendido que esta alianza nada más estaba haciendo dos guerras en toda esta temporada Pero pues últimamente se animaron a hacer tres grupos Entonces, pues dijimos, sabemos que va a ser una guerra fácil, así que nos potenciamos ligeramente la verdad Y pues esta vez me tocó el camino 6 en la primera sección Y bueno, tenemos como primer nodo a Magic Y bueno, ya saben que Quake es muy 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 buena contra Magic Nada más hay que tener cuidado aquí porque el nodo es de Bane Que te da degeneración si no atacas al enemigo por cada 6 segundos Si no lo de ocasiones un golpe aunque sea, te causa degeneración Y bueno, afortunadamente pues este nodo es un poco más fácil para Quake Porque no tienes que preocuparte porque el enemigo use poderes Porque pues mayormente este nodo, aunque lo cambió Caban creo Es como si fuera todo o nada, ¿no? Entonces es muy probable que el luchador siempre use el tercer super ataque Y bueno, entonces aquí es el siguiente nodo Tenemos a Modok La ventaja de este nodo es que hay un nodo local que se llama Puñetazos Entonces ni tanto tú ni el enemigo activan ni ventajas ni desventajas durante 30 segundos Entonces como yo tengo suicidas Pues automáticamente se me quitan Soy inmune Y pues no pierdo vida Que es muy bueno para Quake Y pues ya vieron ahí al inicio de la pelea Pues no hice la técnica de apenas me ataca Vuelvo a cargar el gancho Eso se puede con ciertos luchadores No todos Y pues sí, no representó ningún problema este modo la verdad Ya cuestión de 2% de vida que le queda La próxima conmoción que se active se va a morir Y pum, se murió No vamos a aguantar el primer madrazo de 7k de daño Y bueno, ahora bien Me tocaba este camino Eh, perdón A esta domino Y pues Sí, traje a Warlock Para darle a esa chiquitina Y pues me activé el potenciador tecnológico de 200% Porque pues ustedes saben que yo Es muy raro que yo use Estos potenciadores Dado que no tengo muchas opciones tecnológicas Entonces Eh, dije pues Vamos a ver que tal Vamos a ver como sale este gameplay con el Warlock Warlock la verdad es un muy buen luchador Eh, para pelearle a las dominos Se las mata pero uff Y pues como mayormente Eh, pues ya saben que el enemigo Casi siempre es seguro que despliegue Con las maestrías de voluntad Eh, hiperrecuperación Este, bálsamo Entonces Eso obviamente beneficia a Warlock Porque cualquier cosa que haga que El enemigo Eh, ya sea que tú estés usando a Warlock O que tú estés en contra de Warlock Eh, toda cosa que le cause regeneración al enemigo O a ti Pues eso va a beneficiar a Warlock Para que Eh, te haga daño Te revierta prácticamente el daño Y como estás infectado En vez de ganar vida Pierdes Y también eso aumenta las habilidades de Warlock Y bueno Ahí vieron un segundo especial Y vean nada más Que pelea más hermosa tuve ahí Cuestión de un minuto Y fue suficiente para matar esa Domino rango 5 Y yo estaba potenciado bien ligeramente Eh O sea Eh, me beneficio que activara la verdad El potenciador tecnológico Porque acortó la pelea Pero pues si ustedes pueden ver ahí No era pues prácticamente necesario hacerlo Nada más lo quise hacer para ver que tal A ver como salía la pelea Y bueno Ahora bien Eh Me tocaba darle a El Carnage A ese Carnage me tocaba darle Cometí bastantes errores En esta pelea Eh De hecho Me puse nervioso ya casi al final Porque me empezó a golpear Me golpeó como unas 7 8 veces Yo creo ese Es de Carnage La verdad que Pues como es muy raro Que pongan a este tipo de subjefes En estos nodos Y Pues creo que eso me tomó Me tomó por sorpresa Porque Rayos que se me complicó esta pelea Eh O sea Al principio Ustedes pueden ver aquí La neta Estoy eludiendo bien Estoy jugando muy bien con Quake Pero no sé que me pasó Que Ahorita creo En unos cuantos segundos más En el próximo Ahí vean No sé Dejé de salir del gancho Y dije Bueno Ok La cagué Bueno vamos a tratar de Volver a agarrar el timing Dije Pero vaya sorpresa Que Igual Me pasó lo mismo Y dije Diablos Ya estoy en 42% de vida No mames Pepe Te vas a morir Dije Lo bueno que ya lo tengo A 7% de vida Dije No Ahora si Dije Eludo O agarro la técnica De hacer parada No dije Vamos a tratar de seguir eludiendo Entonces al final Perdí bastante vida La verdad Más de lo que pensé Y contra un defensor Que técnicamente No es nada difícil Y casi muero Pero bueno Ahora pasemos A la sección 2 Ya estaba Al día siguiente Me potencié Nada más Con el de 30 runas Y uno de los verdes De 10% Que pues te lo dan Siempre que haces gesta No me curé con Warlock Porque pues Tenía esta pelea Que era contra el Iceman Ya saben que pues Warlock Es inmune A lo que A todas las habilidades De Iceman Que Te hace Cold Snap Te hace el Frostbite Entonces todo eso Es inmune Warlock La verdad Y pues es una muy buena opción Para darle al Iceman Y pues bueno Y ya prácticamente Tenemos muy dominada La pelea Unas cuantas interceptadas Cada vez que me de apertura Y vean nada más Ese daño bestial Que hace Warlock La verdad Una bestia Una bestia al Warlock Vean Cuestión De un especial 2 Y ya lo tenemos Prácticamente muerto Y de ahí terminando Con un combo Y bueno En la siguiente pelea Teníamos a un Dormammu Entonces a este Dormammu Pues obviamente Le iba a dar con Quake Porque Pues Warlock No es inmune A la degeneración Entonces Iba a ser un problema Si le daba con Warlock Sinceramente Iba a ser medio estúpido Si decidía ir por Warlock Entonces dije No pues vamos con Quake A lo seguro Cuestión de nada más Deludir Y si llego a tirarle El gancho Procurar De que Este activa La conmoción Para que Así El índice crítico Que tengo como ventaja No se me convierta En degeneración Porque ya ven Que esa es la habilidad De Dormammu Y bueno No pasó a mayores La verdad Creo que era rango 4 Ese Dormammu No tuve ningún problema Ahora bien Me tocaba Este Chiquitín Cork Que pues la verdad Cualquiera de los De mis otros compañeros Se lo pudo haber bajado Pero les dije Que pues lo iba a bajar yo Para que así Tuviéramos un poco Más de peleas Para el canal Y pues si La estrategia Aquí en este nodo La verdad Quake Es una muy buena opción Para darle a Cork También está Omega Red Que otro luchador Los luchadores Que ataquen con energía Como Simbionte Supremo Igual Hay bastantes Bastantes opciones Para darle A este Cork Pues la verdad Quake Es una Muy muy buena opción Si sabes dominarla Al 100% Porque pues Ya ven que En este nodo Cada 8 segundos Se activa el imbloqueable Aparte De que si tu activas Ventajas Ya ves que Le activas Esas cargas Como de Esas cargas naranjas Que tiene Cork Que Por cada Ventaja que tu Activas Pues El carga 3 Y entonces Cuando tiene más de 6 Se vuelve imbloqueable E imparable Imagínense Entonces este nodo La verdad Se complica Si no usas a Quake La verdad O sea No es un muy mal nodo Para el Sin embargo Tiene muchas Contras Entonces Quake Vean nada más Se lo Se lo paseo Y pues Ningún problema Ahora si Este nodo Normalmente se lo baja Mi compañero El Blitz Sin embargo Como pues Nos tocó Guerra Pues Un poco más accesible Pues Dije Vamos a intentarlo Nunca yo había peleado Contra Domino En salvaguarda Que ya ven que Pues Domino Es muy buena Contra cualquier luchador Que pongan en salvaguarda Pero Para que Quake sirva Contra Domino Porque están viendo ahí Que estoy eludiendo Como si fuera una luchadora Normal Y ya saben que Domino Anula Cierta Reduce las habilidades Del enemigo En un 15% Creo Entonces Prácticamente Eso anula La habilidad de Quake De eludir Pero Si ustedes Se pudieron Eh Pudieron ver Al inicio de la guerra Pues Lleve a Black Widow Y pues La viuda negra Le da Sinergia A Quake Aumentándole Un 15% Sus habilidades Y no sé Que otras cosas Ahí Entonces Eso le permite Que pueda Eludirle a Domino Como una Luchadora normal Y vean Nada más Cuestión de un minuto Y se murió Esa Domino Sin problemas Pude haber Igual Usado a Warlock Pero Quería Probar a Quake Porque pues Anteriormente Un compañero Creo que Llevo a Black Widow Y dijo Que no le Que Que la Quake No eludió Pero pues Yo creo que ahí Estoy Desmintiendo su teoría A lo mejor Y la regó Y lo mataron Entonces Ah Medio raro Medio raro Porque pues a mi No me dejó No No O sea Me dejó siempre Eludirla La La Domino Así que pues Quien sabe En fin Pasemos al último nodo El último nodo Que me tocaba Era este campeoncito En Nodo de Inmunidad A todo Es el subjefe Del nodo 55 Y pues Tiene resistencia Energética Entonces Aquí Quake Va a ser Siempre Siempre Una de las mejores Opciones Para darle Para darle A este Nodo Pongan El luchador Que pongan Exceptuando A Los luchadores Que obviamente No permiten Eludir a Quake Con sus Habilidades Pasivas Entonces Como pues Ya saben Iron Man Infinity War Night Trasher Agente Venom Black Widow Que si no han visto El video de Quake Ahí Mencione Los luchadores Que no Permitirían A Quake Que eludiera Entonces Exceptuando Todos esos Luchadores Miren Este nodo Es ideal Ideal Para Quake Porque vean No me ha tocado Para nada Que de hecho No me tocó Para nada Eludía Todo 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 No dejé Ni siquiera Que me golpeara En defensa Ese campeón Vean Ya pasó Poco más De un minuto 15 segundos Y Ya Lo tenemos Casi muerto Y Cabe destacar Que estoy Potenciado Muy Muy Miserablemente La verdad Porque Pues como ya Prácticamente Tenemos la Pues si Ya Es más que obvio Que tenemos El primer lugar Asegurado En la temporada De esta En esta temporada 12 Pues obviamente Pues ya Todos los de mi alianza Todos nos los estamos Llevando tranquilos De hecho morimos Creo que como Unas 10 veces 11 veces En total Porque pues por lo mismo Todos nos los llevamos Tranquilos Afortunadamente A mi no me tocó Morir en esta guerra Me fue muy bien De hecho Casi no gasté objetos Lo bueno Ya voy a empezar a ahorrar De una vez Para la siguiente temporada Y bueno Ahí esperando A que mi compañero Como siempre El blitz Cada que ponen Mole de jefe A él le toca Darle a la mole Y bueno Y bueno Ya tenía tiempo Que no nos ponían Una mole De jefe Y yo dije Ya se tardó Mi compañero Pero porque pues No se había potenciado Al máximo Entonces Cuestión de minuto y medio Y se bajó A esa mole Mi compañero El blitz Y pues si amigos Eh Otra victoria más Otra otra Ya nada más Queda una Y vamos a estar Invictos Si es que No perdemos la última Y todo Todo puede pasar Chavos Porque El Creo que el tercer lugar De De esta temporada Todavía no está 100% definido Porque Si no me equivoco El segundo lugar Eh Ya igual Está Ganado O sea No hay manera De que De que los bajen Del segundo lugar Entonces El único Eh La única posición Que está todavía en disputa Es el tercer lugar De esta temporada Así que Dependiendo de que nos toquen Vamos a ver Eh Quien queda en tercer lugar Chavos Y pues Si Que más les puedo decir Ya saben que si les gustó El video Pueden dejar su like Si no se han suscrito Suscríbanse Y activen la campanita Para que YouTube Les avise cada que yo suba video Y bueno amigos Espero les haya gustado Nos vemos Para la última guerra Y Bye